Estamos iniciando una nueva serie, una nueva semana aquí en tu canal de YouTube Hijos Modernos. La semana pasada estuvimos hablando del desarrollo neuronal del cerebro y algunas personas me hicieron favor de hacerme llegar sus preguntas y hay un común denominador en esta situación de la conducta y el comportamiento. Bueno, la conducta y el comportamiento como lo hemos venido explicando vienen, se crean o se fundamentan desde el vientre materno. Así es que en esta serie vamos a aprender a hablar con el cerebro reptiliano. ¿Y por qué con el cerebro reptiliano? Bueno, porque el cerebro reptiliano es el cerebro del comportamiento, es el cerebro más básico, el que nos enseña a cuidarnos, el que nos avisa cuando tenemos hambre, cuando tenemos miedo, debemos defendernos. Todas esas situaciones están a cargo del cerebro reptiliano. Y como vimos, nuestro cerebro está compuesto por el cerebro reptiliano, el más básico, nuestro cerebro mamífero, que es el de las emociones, y nuestra corteza cerebral, que es el cerebro que nos hace seres humanos, donde llevamos a cabo los procesos de reflexión y cognición. Sin embargo, para que nuestro sistema neuronal completo funcione, porque el cerebro todo funciona de manera completa, no funciona segmentado, tiene la información segmentada, pero la complementa para que darte una respuesta en milésimas de segundo. Pero por cuestiones pedagógicas, por cuestiones prácticas, vamos a hablar como si estuvieran segmentados y manda la información de uno a otro, para que sea un poquito más claro esto. Lo primero y más importante es que necesitamos conocer tres características del cerebro en términos generales. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Esto es Escuela para Padres. Hijos modernos necesitan padres modernos. Yo soy Celida López y te agradecemos enormemente que nos abras las puertas de tu casa y nos permitas estar en este momento contigo. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal, pícale a la campanita para que recibas todas nuestras notificaciones, pero sobre todo, haznos el favor de seguirnos dejando tus comentarios, tus preguntas y sugerencias. Todo nos ayuda a mejorar. Recuerda, juntos es muchísimo más fácil. En este camino de la crianza de nuestros hijos necesitamos echarnos la mano, sobre todo ahora en este momento de crisis, en este tiempo donde nuestros jóvenes están viviendo situaciones realmente que nos han sobrepasado a todos, sino nada más los jóvenes, sino también los niños necesitamos conocer cómo dirigirnos a ellos, cómo hablar con ellos y todos estos sistemas que tenemos para entender el mundo que nos rodea. Y estas tres características de las que te hablaba son bien importantes porque de ellas dependen toda la comunicación y el entendimiento que tengas con tus niños e incluso contigo mismo. La primera es que el cerebro es literal. ¿Qué significa? Si tú en la mañana te levantas y lo primero que dices o tu primer pensamiento es, qué flojera, inmediatamente asocia la palabra flojera con todo el contexto que para ti significa flojera. Y probablemente ese contexto que tengas aprendido es estar en pijama, estar en camita, viendo la tele, tomándote un chocolatito con unos churros y resulta que es lunes y necesitas ir a trabajar. Y entonces todo tu sistema de respuesta se ve alterado porque la información que tú enviaste, el primer mensaje que tú enviaste fue de apaga los motores, no estamos dispuestos a trabajar. Y de ahí el dicho que el lunes ni las gallinas ponen. Y entonces muchísima gente va al trabajo ya con una actitud no tan positiva porque mandó una respuesta de me encantaría quedarme en mi camita pero tengo que ir a trabajar. Y ese tengo que ir a trabajar es una obligación y atenta contra tu salud emocional. ¿Qué sucede? Inmediatamente el cerebro reptiliano te va a defender y va a mandar toda la información necesaria para que nada atente contra tu salud mental o por lo menos va a intentar evitarlo porque a veces no podemos hacerlo porque se desborda todo este proceso pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces tu cerebro recibe información de manera literal. Eso también significa que si tú a tus niños le dices eres un idiota pues inmediatamente el cerebro va a hacer asociaciones con la palabra idiota. Lo que ha aprendido desde el momento en que empezó a grabar información en el vientre materno hasta el momento en que le dijiste esa palabra por milésima vez a lo mejor y todos los sucesos que están alrededor. Y entonces él va a empezar a tener comportamientos y actitudes como un idiota porque esa fue la información que tú le mandaste. Eres es el ser y cuando tú le hablas al ser estás hablando del yo interno del comportamiento y es muy muy delicado cuando nosotros los decimos a los niños eres un tonto eres un idiota eres un esto eres un aquello. Necesitamos usar otro tipo de palabras como hiciste una tontería, te comportaste como si fueras tal cosa. Esas palabras lo que hacen es que me dicen, ah ok, hice una tontería y si la hice la puedo resolver. Ser eres desde que naces hasta que mueres. Hacer es algo que puedes ir cambiando y modificando todos los días de tu vida. La segunda característica importantísima del cerebro es que no tiene sentido del humor. Cuando nos peleamos, cuando discutimos, cuando estamos enojados, decimos palabras y decimos cosas que no quisimos decir y luego nos disculpamos, creemos que ya con eso bastó. Y la realidad es que no es así. Como el cerebro no tiene sentido del humor, tampoco las bromas las toma como, ay me dijo una broma, ay me dijo esto porque está bromeando. No, el cerebro no lo registra de esa manera. Como es literal y no tiene sentido del humor, las palabras que tú dices se van guardando, se van grabando y van quedando asociadas con tu entorno. Van quedando asociadas con las situaciones, con las personas, con los colores, con los aromas. Y después se convierten en disparadores de la memoria. Entonces tu niño puede estarte presentando problemas de comportamiento por la forma en que le has estado hablando desde bebé. Muchos de los comportamientos que nuestros niños presentan a partir de los 9 años que empieza la pubertad tienen que ver con la respuesta de la cajita de Pandora de la que ya hablamos en los videos anteriores. Espero que te voy a ampliar un poquito más de esto cuando hagamos este segundo video de cómo hablarle al cerebro reptiliano. No, háblale a tu cerebro reptiliano. Entonces no tiene sentido del humor y las cosas que decimos las va guardando. Aunque te diga si está bien, te disculpo, si no hay problema o que tú creas que te ignora, no está sucediendo de esa manera. Porque hay un banco de memoria inconsciente que tú no puedes manejar. Ojalá pudiéramos así de la noche a la mañana decir, ah, esto que se borre. Es todo un proceso. Se puede porque tenemos un cerebro plástico, un cerebro que cambia todos los días, pero es un proceso consciente, no inconsciente. Y la tercera característica importante del cerebro es que el no como instrucción no lo registra. ¿Qué significa esto? Muchas veces en las instituciones educativas, sobre todo en México, ponen si la escuela tiene niveles en las escaleras, no corras. En los pasillos, no grites. No agarres, le decimos a los niños chiquitos. No toques, no digas, no hables. Bueno, el no como instrucción, el cerebro no lo registra por ser algo negativo. Automáticamente lo ignora y se queda con el contexto. Grita, corre, toca, habla, di. Entonces, cuando nosotros usamos instrucciones como, no le pegues a tu hermano, pégale a tu hermano. No estés diciendo eso. Di más veces esas cosas. No digas groserías. Di groserías. El no como instrucción no funciona. Cuando aprendemos a hablarle al cerebro reptiliano, esto cambia. Y estas tres características son importantísimas porque el no grites lo podemos cambiar por si gritas, te lastimas la audición. Y usar la palabra, te lastimas la audición, inmediatamente llama la atención del cerebro reptiliano y él va a hacer todo lo posible por cuidarte, porque no te lastimes la audición. Cada vez que grites, el cerebro reptiliano te va a mandar un mensaje inconsciente que evite que tú grites o por lo menos intentes moderar la voz. Estas cosas que nosotros hacemos en el día al día, todo lo que nosotros hacemos en casa y decimos en casa, se va quedando grabado en la memoria emocional de nuestros hijos, en la memoria muscular, en la memoria olfativa, visual, kinestésica. Que dicho sea de paso, nosotros tenemos tres, cuatro sistemas realmente de comunicación y percepción que van asociando la información. Cuando te digo asociando, es que las neuronas mandan información química entre sus dendritas. A esa información se le llama sinapsis. Ellas nunca se tocan, sin embargo, no pueden vivir sin hacer asociaciones. Si hay una neurona que no asocia información con otra neurona, simplemente muere y se va en la poda neuronal. Por eso, cuando nosotros estimulamos a nuestros niños, tenemos que estimular los cuatro sistemas de representación o de percepción, que son el visual, el auditivo, el kinestésico y el olfatorio. Porque de lo contrario, aquellas neuronas que no hicieron asociación se van a ir en esa poda neuronal. Y difícilmente vamos a poder estimularlas. Por ahí te dejé un video chiquitito de un minuto y pico de lo que es estimulación temprana en niños pequeños. Donde estamos usando colores, estamos usando palabras, estamos usando olores, estamos usando sonidos, colores, formas, texturas, texturas en las manos, texturas en las piernas, en los bracitos. Porque todo eso hace que las diferentes neuronas se activen y creen asociaciones. De esto y mucho más seguiremos hablando en esta serie de Háblale a tu Cerebro Reptiliano. Aprovecho para invitarte a que te suscribas a la página de padresmodernos.com Dentro de la página están los tres libros que sustentan este programa de Escuela para Padres y Hijos Modernos Necesitan Padres Modernos. Educar desde la concepción, adolescentes complicados pero simples y próximamente los cuatro pilares del ser. Tres libros que te van a ayudar enormemente con la crianza de tus hijos. Pero además tienen información que te permite utilizar tu plasticidad neuronal, tu plasticidad cerebral y tu epigenética para cambiar los programas que no necesitas que adquiriste durante tu periodo gestacional, durante tu infancia, durante tu adolescencia y que en este momento te están complicando la vida. En el próximo video hablaremos de cómo hacer que tu niño se lave los dientes sin que tengas que estarle diciendo y diciendo. Tire la basura, coopere en casa, haga la tarea, esté animado. ¿Cómo? Hablándole el Cerebro Reptiliano. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!